Muy buenos días hermanos. Esta mañana me gustaría enviar saludos a todos los hermanos que me escuchan allá por la República Dominicana. Saludos hermanos. El texto para hoy miércoles 10 de agosto está tomado del libro de hechos capítulo 15 versículo 6. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. La atalaya del 1 de octubre de 1988 dijo, los ancianos reconocerán que Cristo puede dirigir por Espíritu Santo la mente de cualquier anciano del cuerpo de ancianos para suministrar el principio bíblico necesario para tratar con cualquier situación o tomar cualquier decisión importante. Hechos 15 7 al 15. Ningún anciano monopoliza el espíritu dentro del cuerpo de ancianos. Si un anciano respeta a sus compañeros, no tratará de ser siempre el primero en dar su opinión en las reuniones de ancianos. No dominará la conversación ni creerá que siempre tiene razón. Al contrario, dirá lo que piensa con humildad y modestia y escuchará con atención a los demás. Por encima de todo, estará dispuesto a analizar los principios bíblicos y a seguir la guía del esclavo fiel y prudente. Mateo 24 45 al 47. Cuando los ancianos tratan los asuntos con amor y respeto, el Espíritu Santo de Dios está con ellos y los ayuda a tomar las decisiones correctas. Santiago 3 17 y 18 Santiago 4 17. no Ricardo 5 8 Gracias por ver el video.